¡Suscríbete al canal! De personas cercanas a él. De origen estadounidense, Ángelo refrenda la oscura historia que vivió a su paso por la agrupación y que destapó casi 12 años después. Lo hace a propósito del estreno de la serie sobre el grupo y reclama lo mismo que otros de sus compañeros, su falta de veracidad. Salí de menudo, tenía 15 años, 25, 26, como 12 años me cargué en poder superar todo lo que a mí me había pasado. Yo no voy a revelar nombres porque no estoy emocionalmente ni mentalmente preparado para lo que puede venir después de revelar algo así, pero lo que sí te puedo revelar. En mi caso, Edgardo Díaz a mí no me abusó sexualmente. Que fueron amigos y personas cercanas a él. Que estoy seguro que no fui el único que sufrió abuso sexual. Sufrió abuso sexual y por muchos años yo cargué dentro de mi espíritu y dentro de mi alma un sentido de culpabilidad que fue lo que yo hice que me causó yo tener que sufrir eso. Ángelo recuerda, sin embargo, que el historial de violaciones en su vida empezó incluso antes de ingresar al grupo. Porque yo sufrí abuso sexual por, yo creo que casi mi niñez entera menos, porque empezó a los 6 y el último abuso pasó como a los 14, casi 15. Pues fue una etapa bien grande dentro de mi vida en donde aprendí del sexo en una manera incorrecta. Y siento que no está en mí, deben hablar de lo que sufrieron mis compañeros, porque eso debe de salir de ellos. Lo único que yo te puedo hablar es de mí, puedo hablar es de mí. Pero además Ángelo secunda lo dicho aventaneando por Jonathan Montenegro sobre que los hacían trabajar enfermos, situación que tampoco se aborda en la serie. Él de hecho asegura que estuvo a punto de perder la vida debido a una apendicitis. Nos hacían trabajar enfermos, con fiebre. No compartieron lo que en realidad hasta lo que pasó con lo de la apendicitis, que lo cuentan en la miniserie. No pasó como, no estábamos grabando la miniserie de menudo. Eso pasó en un programa de espectáculo que se llamaba Ronda, que es como un siempre en domingo para México. Me acuerdo que estaba cantando una canción que de menudo, que una balada bien romántica, y empiezo a llorar en la canción y los fans pensando que era porque me estaba bien inspirado y la canción pues estaba súper emocionado, ¿no? Era por el dolor que yo tenía. Me acuerdo después de eso que teníamos otra canción. Empiezo a sentir mareado, corro para el backstage. Y cuando llego al backstage, me caigo en el piso y empiezo a vomitar sangre, sangre. Lo único que me acuerdo después de eso es que caí en negro. Y lo único que me acuerdo después de eso, de caer inconsciente, es que despierto. Me habían operado de hermengencia porque el apéndice por poco se me brota por dentro de mi cuerpo y por poco me muero. Y eso fue lo que pasó. Pero eso no lo contaron en la minisería. Además de la explotación laboral que algunos de los miembros de menudo dicen haber vivido, ahora se revela que también los hacían viajar y cruzar fronteras con dinero que no se declaraba. Ocurría de manera casual y aparentemente inocente, como si no se tratara de un posible delito de evasión fiscal. Ángelo García, quien formó parte del grupo de 1988 a 1990, verte su testimonio de lo que él vivió en carne propia. Uno lo hace de una manera bien inocente, porque lo hacen como, oh, aguantame esto en tu mochila. Y uno en realidad no se da cuenta que uno está básicamente cometiendo fraude. Tú me entiendes, porque están separando una gran cantidad de dinero entre cinco muchachos que están cargando lo máximo que uno puede cargar en un ser humano solo. Pero cuando te das cuenta, estamos ayudando a que se cometan crímenes. ¿Por qué? Pero lo hacíamos bien inocentemente, porque la manera en que nos los pintaban era en una manera como, oh, hazme el favor, aguantame este sobre en tu mochila, en lo que cruzamos la aduana o en lo que cruzamos inspecciones. Y hacíamos eso y cuando salíamos justo, pues regresábamos. Y mientras pasaba el tiempo, nos íbamos dando cuenta, oh, esto es dinero, lo que nos están haciendo. Bueno, a pasar, pues sí, fue algo que pasó. ¿Cuántas veces o durante qué periodo te tocó a ti hacerlo? Fueron tantas veces que ni puedo, ni me puedo acordar. Fueron tantas que ni puedo dar tu número. Sobre la explotación laboral a la que eran sometidos, Ángelo asegura que cuando salió del grupo, tenía un mínimo capital en sus cuentas bancarias. En realidad, la razón por qué Menudo fue tan exitoso era porque trabajábamos tanto. Es sacrificar tu niñez, porque somos niños, pero somos niños con responsabilidades de adultos. Y yo honestamente te puedo decir que cuando yo salí de Menudo, yo me fui de Menudo después de grabar tres álbums que fueron exitosos y media gira por todo el mundo y llenar estadio y todo lo que te puedes imaginar, pero en sucesos grandes. Yo te puedo decir que yo terminé con 20 mil dólares en mi cuenta bancaria después de años de trabajar. ¿Había drogas también? Siento que es algo que yo, como era un niño, yo no vi mucho de eso, te voy a ser honesto. Sí sé que habían drogas, pero no siento que es de mi parte deber de hablar de eso porque no fue mi historia. Lo que te puedo confirmar es que sí había droga. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?